Ahora mismo estoy muy jodido, ¿vale? Muy, muy, muy jodido Lo que te he pasado Si puedes memorizarlo, apuntarlo en un papelito, esconderlo en el sitio más remoto que tú puedas Sin que nadie sepa nada, mejor, ¿vale? Vale Y si algún día... No estoy Vale, pues... Úsalo como tú quieras, lo que hay ahí, ¿vale? Vale A ver O sea, comprendo que ahora mismo no puedes decir nada No mucho Entonces en algún momento vas a tener que decirlo Para que te pueda ayudar Vale A ver, la idea es contártelo todo Lo que pasa es que ahora mismo está complicado, ¿vale? Sin problema, tiempo a tiempo, no tengo prisa No sé hasta qué punto puedo contar ahora mismo Vale Pero hay gente que cree que he hecho cosas que no he hecho Otra vez ¿Vale? O sea, me trae recuerdos de mi lado a mí A mí ya es la segunda vez que me pasa en tres semanas Ahora te robo Ahora te he robado ¡Hala! Te he muestrao Otra vez ¿Cómo que he trao ahí? ¿Qué? ¿Cómo que he trao ahí? ¿No? ¿Pero qué coño está pasando? ¿Qué cojones? Vete, 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 vete Te jodes por querer que no me quites la body cam Ahora te va a aguantar ¿Qué? Todo esto no te gusta No, a... Hablo a la body A la body No puedo decir mucho más ahora mismo, ¿vale? Pero quería comentarte un par de cosas Vale Uno, quiero que sepa que me importa mucho ¿Vale? Que nos conocemos hace poco Pero... No sé Desde el primer día siempre he sentido un buen feeling contigo Y... No sé Todo lo que está pasando a mí ahora mismo La verdad es que me ha hecho recapacitar muchas cosas Y no... No sé muy bien cómo afrontar ahora mismo Ni los sentimientos Ni... Ni lo que... Ni lo que me está pasando ¿Sabes? Entonces, no sé No era mi intención Hacerar todo tanto Quería que... No sé Pueda irte conociendo Ver cómo eres de verdad Que me fuera conociendo Y... No sé La verdad es que ahora mismo está la cosa muy rara Solo quiero que sepas que eso Que me importa mucho Y que... Si alguna vez me pasa algo Pues... Espero que... Al menos me recuerde Y... Y nada Mori, claro que te voy a recordar Te llevo mucho cariño de verdad Y me importas un montón Por eso me he preocupado tanto hoy Lo que pasa es que voy a estar aquí Y puedes contar conmigo, ¿vale? No sé lo que te está pasando Pero estoy segura que lo podemos arreglar, ¿vale? No lo tengo tan claro No lo tengo tan claro Por lo menos de momento Pero bueno A ver Lo mismo si... Hay un desencadenado De mil cosas Se puede resolver Pero vamos Pinta... Pinta muy feo ¿Vale? Porque literalmente... ¿Cómo te he dicho? Es el... Y todo el mundo quiere... Quiere verme fuera ¿Vale? Así que... Pero... Es raro Todo el mundo O sea... Ambos lados Me está diciendo eso El Jin y el Yao Si quieren creerme Pues supongo que estaré Más tiempo vivo Obviamente Y si no... Pues... No sé O me mandan a Chirona O me pegan un tiro Me tiran por un barranco No tengo ni puta idea No, no, no No haces ir eso, hombre Sí, sí, sí No, por favor, no Sí, sí, sí Venga, igual que te haga eso Te lo aseguro No, no Si pasa eso Lo mejor que puedes hacer es Lo que tienes en la clave Esa Guárdalo Y úsalo como quieras Pero no te metas en líos De verdad Porque... Se lo pasas a quien tú quieras Pero te desentiendes ¿Vale? No No sigas tú eso Se lo pasas a quien te dé la gana Aunque tú creas o confías Que puedas hacer el útil Con eso de ahí ¿Vale? Pero hoy ¿Por qué no yo? Porque... Miras dónde estoy yo Ahora por seguir eso ¿Cómo? Es porque no me quieres Para en peligro Obviamente O sea, si a mí eso Me ha llevado aquí El que lo coja Va a seguir el mismo destino Pero no quiero que es No quiero que se pierda Pero no quiero que seas tú Pero tampoco confío en nadie Para darle eso Y que... Pueda darle un buen uso Tenía un regalito Yo acabo ahora Me voy a poner triste Como te pasa Me voy a matar de verdad ¿Tú te crees? Me vas a hacer llorar No sé No, en plan No eres consciente Que me vas a hacer llorar Con esto No llores, coño Lo que buscabas Pero... Es como que ahora No puedo parar de pensar No llores, coño Cuidado, no Cuidado, no De verdad Si no lloro la morir Eso es lo que ha sentido Si no lloro Ahora lloro en 10 minutos Si lloro en 5 Y si no Pues mañana me dará el bajón O sea, mañana a lo mejor Si no respondas al mensaje ¿Perdona? No me percí A ver si Si no sale bien Las cosas que tienen que salir bien Escúchame Te pongo en mi casa Y no sale Si tú eras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo te he mandado? ¿Cuándo ha sido eso? Pues antes No sé Estaba de servicio Yo creo que no Nos esperan unos días Muy divertidos Como te pasa algo Pues te mato Es que no quiero Bueno, si me pasa algo No vas a poder matarme Te lo digo ya Se te van a adelantar Que lo sepas Que hago un ritual De esos satánicos Me convierto en una bruja Te revivo Y te mato Rachel No eres rápida Conduciendo Y matando Se te van a adelantar también O sea, ten cuidado ¿Cómo? ¿Te mato ahora qué, María? Mira, pues sí Si me mata Si me matas ahora Pues mira A lo mejor Pues mira La de gente Que va a dormir contenta Esta noche No tiene sentido ¿Cómo? 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 Si te mojo Si es de la bodicam ¿No? Si me meto Debajo del agua ¿Qué pasa? Y si me meto Debajo del agua ¿Qué pasa? Y si me pego En boca a un tiburón Y me arranca La bodicam ¿Qué pasa? Creo que sería Tu mejor final En estos momentos No, qué triste no Muerto en el mar Mordió por un pez Y encima Yéndome al otro barrio Sin que me diera Ni un beso Raro Pues tío Eso ha sido muy duro Te juro por Dios Que lo que más me va a joder De irme Es dejar de conocerte Lo primero Y lo segundo Que la gente se lleve Una imagen de mí Que no soy Pues tengo dos soluciones Uno Irnos Y que no te pase nada Y que se le apoya Lo que piense la gente De aquí Cuando las cosas se calmen Volver Y dos Volvernos locos Y hacer cosas Que no debemos No, son dos opciones Pero, pero Rage Pero como me voy a decir Que esas son las dos opciones Pero, ¿y la tercera? Claro Que te Ah, no, se le he pensado Una tercera Supongo que Un suicidio colectivo No, tampoco me gusta Me gustaba más La de afrontar los problemas E intentar solucionarlos La verdad No, no, no Pero A ver La idea es irnos Y afrontarnos Desde la distancia Si soluciono las cosas Si No me matan Y soluciono el problema Gordo, gordo ¿Te vendrías conmigo A otra ciudad? Claro que sí Y si No Nos podemos ir ya No pasa nada Vamos Al aeropuerto No 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 me pienso ir Así Mi niño Amor, ¿y qué mundo llega? Y me digan No, es que me han convertido Amor en un colador Me voy a cagar en la puta madre ¿Me escuchas? Yo voy a pensar Que pedazo de puto Mira que podríamos haber pillado Un pedazo de vuelo Así con un descuento De vera De la hostia Si no Al Caribe Al Caribe No tenemos que ir al Caribe A las mamas A una isla Yo qué sé A algún sitio Que necesiten gente Para cuidar gatos En un santuario ¿Qué sé? Vale Tienes que elegir El equipo azul Y pistola de combate Vale A ver Pistola ¿Quieres probarlo? Sí ¿Qué pistola me ha dicho Lo que le diga al hombre? La de combate Lo de que yo no la haya dado Ni una vez Me ha dado ella mi 20 veces Que cojones Soy un malísimo tío Ah, tomaba el culo Le iba a llamar Para decirle No había un mapa más grande Soy gilipollas Hija puta Hija puta ¿Dónde está? Ahí, ahí Hostia Hija puta Qué cabruna Que me va a adelantar No me lo puedo creer ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Me ha ganado? No me lo puedo creer Una polla ¿Qué dice? A ti no era Si a mí me pillas Que voy casi ya A sobar Vale No te preocupes No te preocupes Espero que mañana Sigas bien O te voy a matar A ver Tienes una obligación Si no estoy bien Es llevar cuidado Y cuidarte ¿Qué vas a decir? Que si no estoy bien No me puedes matar ¿No? Te voy a matar Si estás bien Si estás mal Si estás muerto Te puedo matar De todas las maneras Te preocupes Pero no lo hagas Te mueras Voy a intentar Cruzar los dedos ¿Vale? Sí Cuídate Vale Hablamos mañana Descansa Descansa Te quiero Ah Le ha dicho te quiero No me lo puedo creer Carito ¿Qué coño está pasando? Dime verdad Usted una vez me dijo Que era la única persona Confiaba en Ciudad Haga uso de esa confianza ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Wail? Lo que puedas Dentro de tus posibilidades, claro Pues o me ha entendido una trampa O la gente está más perdida que el barco del arroz O La gente es incompetente Tengo que preguntar ¿Quién cree que le ha atendido trampa? Lo peor es que no lo sé Porque no debería podermelo atender nadie Porque siempre he sido cauteloso Sí, dígame Sí, le acabo de enviar ubicación Perfecto Voy para allá ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué está pasando? Tengo que ir Lo siento ¿Qué está pasando? Me tengo que ir No te vayas de aquí Sin decirme ¿Qué coño está pasando? No, no puedo, Wail De verdad Morré Dijiste una vez Es la única persona Que confía en Ciudad Estos tres últimos días No me estás dando Más que muestras de desconfianza ¿Qué coño está pasando? Pues que no dependen de mí Las decisiones ¿Cómo que no dependen De ti las decisiones? Pues que Aunque tú Parece que no Hay días que Tú quieres tomar decisiones Pero no te dejan Porque Hay decisiones buenas Decisiones malas Y decisiones que no puedes tomar Porque si las tomas Directamente Es tirarte por un puente ¿Estás siendo proaccionado? Digamos que no tengo Otra alternativa Siempre hay otra alternativa Amor Siempre puedes pedir ayuda Si no vuelvo Si mañana no estoy Busca Voyle Busca No me puedes decir eso Amor Voyle Escúchame en serio Busca Vale Si mañana no estoy Busca Si busco Voy a encontrar Lo que no me gusta Es lo que me puede encontrar Déjame ayudarte Vas a encontrar Todo lo que necesitas De verdad No puedo hacer nada Voyle No puedo hacer nada mal Todavía tengo esperanzas De que mañana Estar aquí Y Quiero estar La verdad Y para eso No No puedo estar aquí ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te están amenazando De muerte o qué? Voyle Que no puedo De verdad De verdad Pero vamos a ver Escucha More Que no hay nada tan importante Que no sea muerte Si hay un problema Se puede solucionar Puedes pedir ayuda Mira Yo no me fío de nadie Con mis arrellas Solo me fío de un persona Me tengo que ir Me tengo que ir Voyle De verdad Es que si no me voy ya No vuelvo de verdad ¿Vale? Hay esperanza Hay esperanza De verdad Voyle Por favor De verdad Confía Confía Antes de nada Levante las manos Sí, por supuesto ¿Quieres que suelte El arma en el suelo? No Estamos como muy expuestos Aquí Vamos ahí dentro ¿Puedo bajar los brazos? Sigue con las manos levantadas Está limpio Bien, pues nada Hablas con él Entonces, quiero escuchar ¿Puedo bajar los brazos? ¿Cómo se llama usted, señor? More Don Corlemore Yo te he trabajado en la policía, ¿verdad? O donde trabaja usted O estoy malentendido Actualmente en la policía ¿Qué le ha llevado usted a tomar esta decisión poco ética para ustedes? Por la sencilla razón de que Igor Puede bajar las manos Igor necesitaba información del cuerpo de policía Y fue lo que me encomendó el día que decidió dejarme vivir Porque le dije que le sería más útil vivo que muerto Y la mejor forma de conseguir información de la policía Es estar dentro Que crean que eres uno de ellos Ser el mejor Dentro Nadie sospecharía de mí Y tendría acceso siempre a toda la información posible Que os pueda ayudar Y es lo que he hecho ¿Y este hombre está siendo de valor hasta la fecha? ¿Ha visto el correo? Da Eso todo lo ha hecho este hombre Da Bien ¿Y cómo se hizo que usted no está jugando dos bandas? Supongo que no hay forma de demostrarlo Supongo que se debe a confianza No sé qué forma quiere que lo demuestre Más que haberte entregado toda la documentación De todos mis compañeros Y las personas que son de su agrado o afecto Con las fotografías de los mismos Y poner en peligro toda su vida ¿Usted tiene aprecio a alguna persona en específico ¿Un familiar amigo? Poca cosa Perdí a mi mujer y a mi hijo Ya Me parece bien Es un buen hombre Un hombre sin alma Lo he perdido todo Como le dije En aquel momento A Igor Solo me queda la vida ¿Algo tienes que tener dinero? ¿O querer otro amor? ¿O algo que te lleve a sentir algo de nuevo? ¿Esto te hace sentir vivo? Mi incentivo ahora mismo es encontrar mi camino para los años que me queden de vida Y sentirme realizado conmigo mismo Y no acabar en una cuneta aburrido, tirado O en un sótano, en un suelo De un salón amargado de un... no sé Un... Un... Geriátrico Me niego Ya Te excita, te gusta esta adrenalina que muestra este mundo, ¿verdad? Me gusta estar activo Te hace estar vivo, te hace estar lleno Sí Va Bien, entonces Si yo te en un momento dado te pido un favor Que conlleve posiblemente la muerte posterior de esa persona ¿Lo harías? ¿Cuál sería el problema? Pregunto si lo harías Si alguien muriase por algo que enviásemos a hacer a ti Imagínate que das una información Que causa la muerte de una persona Por lo tanto tú eres Probablemente persona que ejecute ese acto Eres, no sé, psicoautor, pero sí cómplice ¿Cómo te sentirías? ¿Qué piensas que harías? Si ha merecido la pena No hay problema ¿Y por qué veréis de la pena? Es una respuesta muy escueta Muy sencillo Si yo me veo beneficiado La gente que considero en ese momento importante para mí Se ven beneficiada Y la otra persona no es nada para mí Pues que le den por culo Bien Bien, si yo necesitaba saber cómo eres No entiendo Necesito verte en persona Y ver qué ojos tienes Dónde está tu mirada ¿Qué sientes? ¿Cómo te expresas? Es importante la comunicación no verbal Más que casi la verbal Por supuesto Me quito las gafas si quiere Para que puedas ver mi mirada Sí, sí, te veo un hombre Decidido pero tenso y nervioso Como que en el fondo Si crees que algo malo puede pasar en cualquier momento Eso es bueno Te has de estar alerta Exacto Siempre hay que estar alerta Nunca sabes que te puedes encontrar Bien, está bien, sí Listo, por mi parte Entonces Espero que Cuando te pida algo Me lo des No lo dudes Lo pidió Igor Y lo ha tenido Bien Será recompensado por tal Yo soy Casca Encantado, Casca Señor ¿Usted está trabajando para alguien más Aparte de Palomar Sutil? Para la policía Le acabo de decir Nada más Digo De manera Poco legítima Ya sé que trabaja para la policía Ah, bueno Sí Creo que es momento de que lo hablemos ¿No? Digamos que Si no lo llevo a sacar yo Tampoco no Sinceramente No me acordaba No es por otra cosa Llevo unos días bastante ajetreado Discúlpeme No te acordaba Pero te lo puedo explicar Sin problema Ahora mismo En un segundo Sí, me lo vas a tener que explicar Sí Llevo bastante tiempo Intentando contactar con Igor Entiendo que es un hombre muy ocupado Tenía esta información Para dársela Desde hace tiempo recabada Y estaba viendo cambios En el organigrama De la comisaría Y quería entregárselo Lo antes posible Y Viendo que no era posible Contactar con él y demás Un día Me secuestró Un tal Bo Haciendo mi trabajo rutinario Dentro de la policía Bueno Decimos un tal Bo Como si no supiéramos todos Quién es, ¿no? Bueno, disculpad Me secuestró Y me dijo De que si quería trabajar Para él O quería ayudarlo Y demás Por un dinero económico Evidentemente No iba a desvelar Que Igor Yo trabajaba ya para Igor Y estaba sacando la información Dentro de la comisaría A vos No sé Qué confianza tienen ustedes Con él Así que Accedí Sabiendo que estaba Dentro de vuestro organigrama Para ayudarle De forma indirecta A ustedes Y que no se hubiera Perjudicado a él De hecho Hace poco Le informé De un chivato Que tenía dentro De su organización De la banda ¿Y de qué manera lo hiciste? ¿El qué? Decirle a vos Que había un chivato En la banda Porque luego Ese chivato Interlogado por la policía Acabó Por tu lado Y casi muerto O volviendo a decir muerto Claro, de hecho ¿Tú crees Que a lo mejor En tu cabecita De policía Un poco inteligente Puede ser Levantar sospecha? Yo participé En la propia Redada Que cogimos A ese hombre Simplemente le dije El nombre De la persona Que estaba Eh Bueno Pues haciendo de sapo Lo que él Hiciera con No me estás escuchando Perdón Lo que te estoy diciendo Es que si La policía Tiene un interlocatólico Con una persona Y esa persona Dice que el tal Bo este Ha hecho algo Y Bo Le llega la información Es que uno De la sala Es un topo A ver Ese hombre Era un poco especial Entiendo su razonamiento Y su lógica Pero no sé si llegó A conocer A la persona en cuestión Le explico si quiere Si no lo conocía Seré breve ¿Puedo? Sí, sí Puede ser breve Pero no me he respondido A la pregunta Yo creo que es bastante fácil Sí, sí, sí Porque estoy de acuerdo Con usted En el 99% De los casos Caballero Claro Es que te has Expuesto A la policía Puedes estar siendo Investigado O no te entelas Lo entiendo Lo entiendes Perfecto Yo creo que Te vete un tiro En la cabeza Yo creo que lo mejor Es que Vayas a la escala Poco a poco Porque Esto está lleno De hijos de puta Que hablan más Que la cara Y mucho hablan Nosotros somos Probablemente los únicos Que no te vamos a resultar En un problema A no ser Que tú la cagues Ahí sí que seríamos Nosotros del problema Entiendo Pero yo Yo creo que Con nosotros Puedes ganar La misma cantidad De dinero O más Ahora Y vas a hacer Trabajos aparte Lo primero que tiene Que ocurrir aquí Es que nos lo comuniques Previamente ¿De acuerdo? Porque es importante Que sepas Que toda esa gente Que se encuentra Por ahí A lo mejor Tiene algo que ver Con nosotros O nos incumbe O lo que sea Y créeme Todo acaba lo mismo Me está diciendo usted Que entonces Solo Acepte cualquier cosa Que me digan ustedes Pero si alguien De una de sus bandas Me dice algo Me hago el remolón Y os lo aviso a ustedes Y me desentiendo ¿Verdad? No No necesariamente Has de desentenderte Pero sí informarnos De ello De acuerdo Eso es Lo siento si he creado Un importunio Solo quería ayudar Y nosotros lo aceptamos Pero tienes que informar Previamente Si no pasan esas cosas De acuerdo Así lo haré la próxima Excelente Ahora habla ¿Qué quería decir? El sujeto en cuestión Era un joven Con posiblemente Una discapacidad Y empezó a hablar Antes incluso De ser esposado En la redada Y empezó a decir Todo sobre Cualquier persona Que al salir De comisaría Le preguntara De dónde vienes Estoy seguro Que le diría Vengo De que me hagan Un interrogatorio En la policía Es el tío Más un normal Que he conocido En mi puta vida Podrá corroborarlo Si le pregunta A cualquiera De la banda De Bob Si llegó a conocer Al sujeto Ya, ya, ya El problema es que Si la policía Interloga a una persona Bajo mucha seguridad Y esa persona Acaba Siendo Apalizada Por una banda Pues hay un problema Tenemos un problema Contigo No entiendo Intentaré ser más precavido La próxima vez Bien Sí, pues que sea así Listo eso Vamos a sacar ese tema Y listo A pesar de cero De acuerdo Yo creo que listo Por mi parte Desde luego Sí, sí, sí Vámonos Que le vaya bien, señor Igualmente, señores Un placer Este pendiente teléfono Podemos llamar En cualquier momento Doce horas al día Despierto siempre No se preocupe Un día más Tachado en el almanaqué Seguimos comprándole horas Al destino Un día más Pudiendo desayunar Estoy deseando ver La sonrisa de Rachel mañana Me ha costado caro La puta mierda Del chivatazo Sinceramente También te digo Anda cojones Que me trate mejor La puta mafia Que el SNI Anda putos cojones Muy buenas, Dominic Supongo que me estarás Escuchando ahora Y te preguntarás ¿Por qué se ha quitado La poticam? Te voy a encerrar Y te voy a meter En la puta federal Hasta que se acabe El mundo Te he llamado Diecisiete veces Por teléfono No me has cogido El teléfono Esa es la forma De protegerme Buenos días Como que buenos días Bueno Nuevo día Supongo ¿Dónde está? Todo bien, todo bien No te preocupes ¿Vale? Pero ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Dónde está? Ahora en un ratito Hablamos, ¿vale? Tengo que resolver un par de cosas Primero Pero ¿Dónde está? Ahora mismo voy Por garaje rojo Pero estoy haciendo cosas Y era simplemente Para que no te preocuparas ¿Vale? Vale, ¿Cuándo hablamos? Pues supongo que pronto ¿Vale? ¿Pero hoy? Creo que sí Pero no te podría asegurar ¿Cómo crees? Pero amore Deja de ser tan fucking críptico Métete en ducha Vaya a cagar Y me llamas No sé Ay, no puedo de verdad ¿Vamos a dar un baño a playa? ¿Me estás insinuando algo, Boyle? Da, que follemos Para poder hablar No, no, no A mí no me van esas cosas No te preocupes Eso para ti ¿Tú no tenías hija? Bueno, güey Pero si de alguna manera Tendré que encontrar Para hablar con usted Coño, pero tiene que ser La cama, hijo de puta No, gracias Bueno No, de alguna manera Estés desnudo No te preocupes, Boyle Es un buen día Para sonreír Entiende Venga Te hablamos luego Y si no Como muy tarde mañana ¿Vale? No te preocupes Bye 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 Venga, chao ¿Qué cojones hago yo con el SNI, tío? ¿Qué cojones hago yo con el SNI? Esta hija de puta No me ha cogido el puto teléfono, tío Llevo todo el puto día llamándole Me he tenido que quitar la body cam otra vez Mar por culo Todo lo que he preparado Todo lo que había preparado Todo lo que tenía listo para el día de hoy La charla con Dominique Convencerla Es que hubiera sido perfecto Hablaba con Dominique Le contaba todo Todo Mi pasado Mi llegada a Marbella El encuentro con Igor El encuentro con vos Todo Era contárselo todo Y que me dejaran Seguir haciendo mi puto trabajo de mierda Que me dejaran Ser un poli En esta puta mierda De ciudad corrupta Y dejarme Que pudiera meter a todo el mundo En la puta cárcel Que me dejaran actuar Que solo lo supiera ella Que me hicieran el visto gordo Y me dejaran Seguir haciendo mi puto trabajo A cambio de tenerla A ellos contento Resolviéndole casos Y cerrándole bandas Semana tras semana Día tras día Era tan fácil como eso Y ir A esta reunión con Igor Y decirle Me he colado En el puto MSI Me he colado En el puto NSI Estoy dentro Confían en mí Déjame Estar ahí Te paso la info Le suelto cuatro mierdas Cuatro Mierdas Ahora comienza el juego De nuevo Un peón En el tablero de ajedrez Contra todas las putas piezas Otra vez Otra puta vez Joder Habíamos estado tan cerca De haber añadido la puta reina De haber añadido la puta reina Derok Otra vez Aparece Otra vez Otra vez 林